y saludos y bendiciones señores gracias por acompañarlos en una nueva aventura en este día lo venimos verdad hasta si mi vale específicamente a un lugar conocido como silver town donde hay todavía verdad ruinas de un pueblo o de una ciudad o de una comunidad que tenía por nombre verdad silver town y así es que el día de hoy vamos a tratar de recorrer y tratar de llegar a donde están verdad algunos algunos simientes de lo que un día fue la gran ciudad de silver town así que saludos acompáñenos en esta nueva aventura su compañero romero tras de cámaras la piri y su canal amigo el garrobero tv bueno señores estamos verdad en simi valley andamos verdad dando un pequeño recorrido y vamos a tratar de llegar a donde quedan verdad algunos huellas o simientes de lo que un día fue verdad la colonia o el pueblo de silver town así es que gracias por acompañarnos pero antes de ir para allá vamos a tratar de filmar aquí donde están verdad estas cuevas muy bien y aquí puede ser como un escondite de los coyotes Miren, grandes montañas de pura roca esto me recuerda a una caricatura que mirábamos de niños que se llamaban los pica piedra aquí hay algunas cosas pintadas en la roca no sabemos si son de antes o hoy es de la actualidad pero pues es lo que vemos aquí señores, vamos a continuar bueno señores venimos ya avanzando ya desde acá pudimos pudimos ya visualizar las ruinas y pues miren 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 quién viene acá entre medio de las montañas ay mmm así es que vamos avanzando voy a ir nomás allí a enfocar esas cuevas estas cuevas estas cuevas creo que eran de los nativos de acá miren ahí se mire excremento de animal vamos a ver por acá miren que que cueva ahí para adentro saber a dónde va a salir no hasta ahí no más llega miren y esto es lo que encontramos nosotros en esta aventura señores y ahí anda miren la piri ahí viene la piri señores avanzando poco a poco miren ya está mejor de la rodilla ahí todavía la miren con una venda pero es parte verdad de las vivencias no quería perderse esta aventura ella así es que vamos a continuar señores me llama la atención aquella roca que está allá cuadrada pero está difícil para llegar a ella pero en otra ocasión puede ser así es que continuemos señores saludos bendiciones gracias por acompañarnos miren la forma de este árbol chulada ya logramos bajar de allá arriba de la montaña señores donde andábamos ahora vamos en un camino miren más tranquilito de relax miren la piri como camina feliz de la vida pero que tal allá en el cerro miren por allá anduvimos así es que 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 y la andaba a tute yo no sé qué onda me puede llevar a tute un rato te me no le dije yo calmada calmado venado dicen no pues miren señores esto está bonito aquí un poco de cueva de los nativos de acá no sabemos exactamente quiénes eran los nativos de aquí fíjense qué tribu pero vamos a ver si podemos investigar ahorita para allá compartir con ustedes quiénes eran los nativos seguimos avanzando señores y hemos visto verdad en muchas rocas que hay bastantes cuevas suponemos que son la guarida de algunos animales y en el pasado sirvieron de hogar para los nativos verdad de acá aún no hemos dado cuenta no hemos investigado quiénes eran los nativos de esta zona pero si lo logramos investigar con gusto lo estaremos compartiendo con ustedes porque también a nosotros nos llama la atención saber qué tribu habitó estas montañas rocosas son las Señores, aquí donde andamos, miren, se encuentra esta foto. Donde hasta 1950 servía para filmar diferentes tipos de películas. Y por acá podemos ver estas piedras, todo esto. Y los árboles de acá. Los árboles están aquí. Las piedras que miramos ahí están por ahí, miren. Y ya pues ni huellas quedaron de los simientes de lo que un día fue, ¿verdad? Esa pequeña comunidad. Comunidad, ¿verdad? Así es la palabra. O ese pequeño villa o pueblo, como se le llamaba. Anteriormente aquí cuando había poquitas casas y todo, se le llamaba villa. Allá en otros países se les dice caserillo. O se les dice como comunidad. Así es que vamos a continuar, señores. Y gracias por andar con nosotros en este recorrido, ¿verdad? Desde Silver Town, en Simi Valley. Aquí donde andamos recorriendo. Aquí firmaron el fuerte Apache. Acá está, no se logra apreciar muy bien, pero es la misma locación desde acá, miren. Acá estaban todas las caballerizas, la prisión, la casa y todo. Así es que sigamos, señores. Que es un gran recorrido el que tenemos que dar por acá. Así es que trataremos de documentar en que sea poquito de cada lugar donde estemos llegando. Así es que saludos, bendiciones, gracias por continuar con nosotros en esta linda y bella aventura. Me llama la atención, señores. Me llama la atención, miren estas formaciones rocosas. Miren. Pues la tribu que habitó en este lugar fueron los apaches, señores. Ya descubrimos. Fueron los apaches, señores. Así es que vamos a continuar el recorrido. A lo mejor esa cueva, señores, que vemos allí, a lo mejor, verdad, era la casa de algún apache. Entonces, señores, entonces, señores, seguimos el recorrido. Aquí venimos, verdad, con la Piri. Está haciendo un día bastante nublado. El sol como que quiere y no quiere. Pero pues nosotros vamos a continuar, señores, este recorrido y tratar, verdad, de llegar más arriba allá, donde está aquí el Grande Roca. Todo esto, verdad, era de los nativos apaches. La temperatura, 57 grados Fahrenheit. Así es que vamos a ir por acá y tratar de bajar allá. Parece que pasa un rillito, un creek. Allí en esa piedra, la cámara no hace justicia, pero hay grabados. Suponemos que son de los indios. Así es que continuemos, señores. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. A usted, verdad, que se suscribió a nuestro canal. Muchas gracias por el apoyo brindado. Saludos, bendiciones. Seguimos, señores, desde Silver Town. En el recorrido. Y hemos visto aquí huellas de coyotes. Miren. Porque no pueden ser de perros, porque aquí no hay gente. Así es que son coyotes. Vamos a subir aquí para arriba. Estamos subiendo. Por un lugar bastante suave para subir. No es mucho el problema para subir. Así es que vamos a tratar de subir lo más que podamos en la montaña. Y ver, verdad, un poquito allá arriba. Luego bajaremos donde están, verdad, las simientes. De lo que un día fue, verdad, Silver Town. Desde acá, desde Simi Valley. En esta cueva, miren, está bien, porque si se viene la lluvia, uno puede, verdad, meterse allí y calentarse. Pues allí podemos hacer una fogatilla y algo y pasar la noche acá, verdad. Es un buen lugar. Pero también hay que asegurarse, señores, que no vaya a haber algún animal, una serpiente. Porque peligroso, verdad, en estos lugares así desolados. Entonces, primero, si usted va a querer acampar acá, investigar bien que no haya un animal. El cual, verdad, le pueda perjudicar, hacerle algún tipo de daño. Así es que sigamos, señores. Bueno, señores, ya vamos buscando la bajada hasta donde está, verdad. Las ruinas de Silver Town. Así es que estamos cerca, señores, de llegar unos 20, 30 minutos más o menos. Así es que. Miren, andamos acá en el cerro. Queríamos llegar por allá. Pero está difícil. Y pues ustedes saben que la Piri todavía no anda al 100. Miren, allá anda, a ver. Así es que vamos, señores, a tratar de continuar. Síganos y acompáñennos. Sí, miren, en este camino menciona ahí que es de pura roca. Sí, miren. Pura roca sólida. Así es que vamos a continuar, señores. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Su canal amigo El Garrobero TV. Su compa Enau Romero. Y la media naranja, la Piri, que nos acompañó en esta aventura. T眼nose. Miren, que me hagan la hurmaza. Miren, que me proportionsa la Piri. Seguimos señores en la aventura Desde Silver Town Gracias por acompañarnos Vamos a recorrer este pequeño lugar Por acá acabamos de ver unos conejitos Así es que vamos a seguir en este recorrido señores Ya estamos cerca de llegar ¿Verdad? Donde están los simientes De Silver Town Andamos ya bastante cerca Miren estas grandes rocas A ver si puedo pasar por acá Claro que podemos Con cuidado Miren Cuantos agujeros o cuevas En estas rocas No sé Si es algo natural O los indios ¿Verdad? Hacían Estos lugares aquí Como un Depósito Miren No sabemos exactamente Vamos a continuar Con mucho cuidado No, creo que no Antes de estará Om No 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 Miren vamos avanzando señores gracias por acompañarnos en esta aventura una nueva aventura una nueva experiencia seguimos avanzando están unos pedazos bastante resbalosos porque el día de ayer estuvo lloviendo gracias por acompañarme en esta aventura señores desde Silver Town Sydney Valley de las ruinas en este lugar acá señores donde tal vez hacían verdad sus reuniones los apaches vamos a tratar de bajar por ahí y subir a aquellas rocas si pudiéramos lo vamos a hacer queremos llegar allá a esas rocas señores gracias por acompañarnos y ser parte de esta aventura miren de acá tal vez puedo grabar mejor este lugar verdad que suponemos nosotros que era donde los nativos miren como se aprecia de acá donde los nativos hacían tal vez sus ceremonias vamos a ver si podemos bajar y poder llegar al otro lado ya logré cruzarme señores ya logré avanzar un poquito más ahora vamos a pasarnos por acá se hace que por ahí está más fácil así es que vamos avanzando con cuidado miren esta cueva es acá con mucha humedad hasta se mira como que han puesto estas rocas allí miren vamos avanzando con mucho cuidado hay que avanzar despacio pero seguro que aquí está difícil para que venga alguien a sacarlo uno si se lastima así es que hay que andar con mucho cuidado aquí voy a tratar de subir gracias por acompañarme en esta aventura señores se les agradece el apoyo brindado a nuestro canal vamos avanzando vamos avanzando señores ya llegamos casi al otro lado señores miren podemos encontrar estércol de coyote miren miren las cuevas así es que ya lo logramos cruzar vamos a seguir avanzando y esto y esto verdad es el lugar que según mi persona aquí por estar rodeado por estas montañas pensaba que aquí podían hacer reuniones ellos verdad bueno señores hasta acá es donde pude lograr llegar hasta acá pude avanzar ahí ya está un poco más complicado y no andamos el equipo necesario y desde acá se pueden apreciar las ruinas ahí abajo allá se miran las ruinas es donde vamos a llegar así es que gracias por acompañarnos en esta aventura vamos a descender para tratar de llegar a la ruina señores saludos bendiciones gracias por andar con nosotros en esta nueva aventura desde Silver Town bueno señores ya vamos descendiendo estamos investigando estas cuevas aquí a ver que podemos hallar tal vez algo de los indios aún de los nativos de acá aunque lo dudo bueno vamos a descender señores porque la pide no subió con nosotros porque lo está ahí abajo así que nosotros vamos a descender con mucho cuidado para evitar problemas o lastimarnos y hay que andar con cuidado señores miren como se mira venimos de allá arriba vamos despacito a descender gracias por acompañarnos entramos acá en esta cueva y pues como que son cuevas de animales lo único que vemos son como huellas de coyotes en estas cuevas no estas cuevas supongo que se hicieron naturalmente no fue mano de indio ni de hombre pues blanco sino que esto fue una formación verdad natural así que vamos a continuar así que vamos a continuar señores pues ya estamos cerquita de llegar hoy si señores ya llegamos donde están las ruinas gracias por habernos aguantado en este gran recorrido estamos llegando ya miren señores donde está lo que un día fue silver town y vamos a tratar de tomar una foto allá para ponérsela también allí verdad en el video y vamos a ver qué animalito es ese pues este señores lo que ha quedado con más de esto se habitó hasta 1950 según la historia después de ahí verdad quedó a la deriva las personas por a o b razón salieron de acá aquí quedan todavía las huellas de lo que un día yo me imagino que aquí fue un cuarto ahí se mira como un lavamanos miren como una piletilla como un lavamanos no sé qué pudo haber sido miren las paredes de de concreto piedra y todos aquí están verdad los cimientos miren miren de verdad ya muchas ya muchas de ellas a punto de colapsar deterioradas miren vamos a tratar de grabar un poquito de lo que queda verdad de las ruinas de Silver Town esta es una área por allá esta otra esto esto a ver que era esto yo pienso que era la plaza mayor en este gran árbol así es que vamos a dar un pequeño recorrido miren a ver con cuántos años de historia ya este árbol miren el muro que tiene alrededor aquí llegamos a otro a otro patio que viene siendo verdad parte de las ruinas que aún se conservan así es que vamos a tratar de pasar aquí con mucho cuidado ahí está otro pedazo de concreto y pues por ahí hemos andado y vamos a ir a grabar allá por donde está aquel árbol allá todavía hay más ruinas señores gracias por seguir con nosotros en esta aventura desde Silver Town ahí están las paredes esa es la más grande que ha quedado de Silver Town de la gran ciudad del tiempo de los vaqueros y esto también formó parte de la ciudad Silver Town ahora aquí estamos verdad en Simi Valley y esto es lo que queda esto es lo que se conserva señores ya con el paso de los años todo deteriorado pero aquí verdad hay muchas historias muchos eventos muchas cosas que aquí sucedieron y que si estas rocas si estas pisos de concreto hablar nos narrarían verdad muchas historias que acá se vivieron muchas cosas verdad que acá ocurrieron muchas alegrías que en este pueblo se vivieron y también verdad tristezas cosas que pasaron problemas que sucedieron aquí nos narraron en verdad cada una de ellas señores de Silver Town espero que les haya gustado esta aventura saludos y bendiciones gracias por haber acompañado al canal a esta nueva aventura un saludo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.